Mi nombre es Belén Socleano, tengo 18 años y soy representante de Uruguay. Actualmente estoy terminando mis estudios para comenzar mi carrera como comunicación. Es algo que me encanta y me divierte mucho. Luego también me opciona mucho la actuación, me parece súper divertido. Después me gustaría tener en mi futuro un programa de televisión donde poder compartir y transmitir mis opiniones.